Estamos re contentos, la verdad, porque fue un trabajo divino, nos divertimos un montón. Fuimos un montón haciendo esta serie. Para los que no me conocen, soy Gisela Benenson, yo tuve la idea de hacerla. Hubo acá un productor amigo, socio, ¿no está? Juan Pablo Redondo. ¡Aplausos! Bueno, la verdad, que es imposible para que salga adelante. Y, bueno, la escribí, la dirigí, así que agradecer a un montón de gente. Empezando por el INCA, que nos apoyó, nos dio un premio para que podamos hacerla. Un 3, que es el canal de la Universidad Nacional del 3 de febrero. Y es el canal, que es un3.tv, que a partir de hoy, a las 23 horas, va a subir la serie. Así que van a poder ver los 8 capítulos enteros de Salander. Tengo que agradecer mucho, ¿no? Escúchame. Bueno, no, también.